Juli, te escuchamos, ¿a dónde estás? André, bueno, una información de tránsito que tiene que ver también con un accidente importante que se dio en horas de la madrugada. Estamos en Salvador del Carril y República de Siria. Vamos a hacer imágenes porque la verdad, un auto 206, un Peugeot 206, colisionó contra un poste de luz. Estamos a metros de la redonda y la verdad es que el auto quedó destruido por las imágenes que vamos a mostrar y le vamos a contar también a la gente que no está viendo. Es un milagro que solamente tengamos que hablar de un hombre de 33 años que solamente sufrió heridas leves. Pero estamos mostrando cómo quedó la trompa de este Peugeot 206. Estamos a metros del ingreso de la redonda, esto es Salvador del Carril y República de Siria, a dos cuadras de Aristóbulo del Valle, mano hacia Avenida General Paz. Pero de esta manera quedó este vehículo. ¿Y el poste es lo que no está? El poste está tirado, está tirado sobre la vereda. Ah, lo tumbó. Es el poste de luz, lo arrancó, lo arrancó totalmente. Fue un impacto muy, pero muy fuerte. Entonces, esto fue a las tres de la mañana, llegó personal policial, obviamente acá, y tuvo que intervenir la EPE porque arrasó también con los cables de tendido eléctrico. Entonces tuvo que venir una cuadrilla de la EPE para, bueno, justamente cortar la luz, retirar los cables que habían quedado tirados sobre la calle. Pero en estas condiciones quedó este vehículo, que quedó acá, y ahora veremos cuándo lo retiran, ¿no? Pero la verdad que me llamó la atención al temprano cuando veníamos justamente a hacer la cobertura para la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Nos encontramos con este vehículo, bueno, averiguamos qué había sucedido, y efectivamente nos confirmaron de que a las tres de la mañana un hombre de 33 años perdió el control de su auto, terminó impactando de lleno contra este poste de luz que lo arrancó, también los cables, y bueno, y quedó de esta manera el auto aquí tirado a un costado. No afecta al tránsito, pero quedó a un costado justamente del cordón, a la altura de Salvador de Carril y República de Siria, sentido hacia Avenida General Par. Por suerte, este hombre de 33 años no recibió heridas graves, sí tuvo que ser trasladado por el 107 al hospital Iturraspe, y ya está fuera de peligro. Gracias, Juli. Y cuando dispongas, retomamos el contacto con el móvil. Vale, hasta la próxima. Julián Brochero desde el móvil, informando sobre esta situación de tránsito, entonces, que no complica ahora, pero que sí llama la atención, especialmente por lo destruido que ha quedado en la trompa del vehículo. Y por tumbar ese poste, André, son muy resistentes esos postes. Sí, señora. Bueno, seguimos con... ¿Hay más consultas, Nachi? Sí, tenemos más consultas.